Música 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 Bueno Rocky Han ganado bien una carrerita Somos paraguayas Gracias Walter Vinimos a colaborar Empezamos hace 15 días Y hablamos de todo Como todo amigo conocido Y vinimos a Para tener el día mañana Que nos conozcan Y podemos salir a colaborar afuera El portillo no es Guau pero Para Hacer una carrerita Para Dominguierda Y le agradezco a los muchachos Que me ayudaron Acá tengo la jugadita que sale Y bueno ¿Agradecimiento para quién entonces? Y para mi familia que me levanta Y los muchachos Los tres muchachos que estuvieron conmigo Nómbramelo Sandro Masé Sí Ezequiel Ferreira Y Ale Aguirre Bueno Le agradezco a ellos Por ayudarme Y su tratar de salir Para participar Bueno Felicitaciones Gracias por venir A colaborar ¡Gracias!